No, 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 no. No estoy jugando, señor. ¡Suelta el arma! ¡Al piso todos! ¡Cabeza al piso, dije! A partir de hoy, usted de los míos. No me pienso quedar solo en esto, Titi. Somos tres. Cuatro. De Ave María Marcial, va para esa vuelta. Sí, Titi, pero con una condición. Y es que estos hombres van a quedar sanos. No vamos a matar a nadie. Miren, tranquilos. No somos asesinos, solo somos personas de bien en busca de justicia. Y solo van a encontrar a la cárcel. Sí, 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 tú me. I no go back to... No voy a regresar a una cárcel, mi loco. ¿Me entendió, gringo? Está cometiendo un grave... ¡Cállese! Hay que amarrarnos. Rápido. Vamos al suelo. Rápido, rápido, al piso. ¡Cabeza al piso, rápido! Vamos al suelo. Al suelo. Má, muero por ver a Hernán Darío. ¿Cómo está él? Bien, Daniela, bien. Digamos que un poquito más de nuestro lado. ¿En serio? Necesito que ellos dos me hagan esas vueltas. ¿No se te vaya a olvidar, Daniela? Sí, uno es que a las siete de la mañana viene Octavio y que tienen que ir a sacar 50 mil dólares que tienen enterrados. Y la otra es que te traigan a Martina, ¿cierto? Sí. ¿Para qué la necesitas? Es que la vuelta de Martina era para ayer, pero tuvimos que posponerla por todo esto del atentado. Diles que vayan por ella y me la lleven a la finca. Es que hizo algo. Me está jugando doble. Gracias. Ya misma les voy a ir a decir. Daniela, no se te vaya a olvidar, me estoy muriendo. Sí, ma. Oye, y otra cosita. Cuando digan que tú estás muerta, ¿qué voy a hacer? Tú vas a sufrir horriblemente. Y vas a ser la jefe de la organización. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Está bien. ¿Será que sí vas a ser capaz? Soy hija de la diabla. Así me gusta. Hola, papá. Mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué no me habían dicho que la niña estaba aquí en la casa? Se me pasó, doctor. Creí que usted ya sabía. Sabía que había llamado, pero no que estaba libre. Sí, señor, discúlpeme. Logré escaparme. Qué felicidad, mi vida. Qué felicidad. No sabes. Bueno, yo voy a ir a hacer una vueltica rápida y ya vuelvo, ¿listo? Ah, bueno, mi amor, pero te cuidas. Sí. Estoy muy feliz de que estés aquí en la casa. Yo también. Y de que estés bien. Ya vengo, papá. Mi vida. ¿Tu mamá cómo está? Mi mamá está mal. ¿Y tú crees que...? El médico dice que... Que no hay casi posibilidades. Yo quiero verla, pero... No me dejan, no sé qué pasa. Hazle caso al médico. Es por el bien de ella. No. Nona. Nona. Vení. ¿Pues qué estás haciendo? Nada. ¡Pipe! ¿Qué hubo? Elita Daniela. ¿Qué más? ¿Usted cómo está? ¿Cómo llegó? Es una historia larga de contar. Pero bueno, aquí estoy. ¿Pero está bien? Sí, estoy bien. Al quedado que está muy bien es Hernán Darío. Ay, papacito. No, pues ni crea. El pelado ha estado triste. ¿Eso en serio? Sí, claro, lo ha estado pensando mucho y todo. Pero bueno, ahí se lo he estado cuidando. ¿Cómo me vio? Esa va a tener su recompensa, ¿oyó? Tranquila, señorita. Estaba molestando. Bueno, déjeme solas con él. ¿Usted diga? Pero chistón no lo ha de despertarlo. Oiga, Pipe, y no se vea muy lejos porque tengo que darle una razón de mi mamá. No, no me preocupe que yo voy a estar acá. Y venga y... Pues ella cómo está o qué. Pues mi mamá no está muy bien que digamos. ¿Qué va a irnos, señorita? Voy a estar por acá. Bueno. Mi amor. Mi amor. Mi amor de mi vida. ¿Cuánto te extrañé, Hernandarillo? ¡Muita mierda! Esa es la manera de recibirme después de tanto tiempo. Daniela. Daniela. No, Catalina, seguramente. No entiendo qué pasó. Pues que me liberaron, ¿no? ¿No te das cuenta? Pero se nota que no te importa ni cinco. No, si me importa. Es que estaba dormido. Me asusté. ¿Me lo juras? Te lo juro. ¡Amor! Qué delicia verte. Te extrañé mucho. ¿Cuánto extraño tus besos? Sí, yo también te extraño mucho. Qué rico estar contigo. Nana. Así no se hacen las cosas. Mira, uno no puede darle un beso a alguien si ese alguien a uno no le ha dado permiso. No le vayas a decir nada, por favor. ¿Qué pasó? Que te toca el turno, Paula. ¿Puiste a dormir? Sí, un poquito. Vení y dormí, que vos no has dormido nada. Me siento tan feliz de verte, Hernán Darío. Y saber que estás siendo obediente con mi mamá. Las personas cambian. Y si acá me están prometiendo un buen futuro, ¿yo para qué me voy a poner de desobediente? Te amo tanto. Es que hoy es el día más feliz de un día. Bueno, y como te estás portando tan bien, mi mamá te mandó una razón. Y es a ti, ¿eh, Pipe? Sí. ¿Cuál es el razón? Espérame, acabo de llamar a Pipe. ¡Pipe! Venga. Venga. Dígame, señorita. Es que mi mamá les mandó dos razones. La primera es que se levanten a Martina. Por eso no hay problema, que ganas no faltan. ¿Sí o qué? Sí, una. ¿Y cuál es la segunda, señorita? A las siete de la mañana viene Octavio. El político ese con cara de ladrón que dice ser amiga de mi mamá. Sí, sí, yo sé quién es. Bueno, mi mamá enterró cincuenta mil dólares con él. Y ella necesita que se los traigan. Ah, cuente con eso, señorita. Listo. Por ahora se pueden ir a descansar para que puedas dormir al menos un ratito, mi amor. Señorita. Estamos muy contentos de que hayas regresado. Sobre todo Hernán Darío, ¿sí o no? Listo. ¿Para dónde nos vamos? A partir de hoy ingresamos la lista de los más buscados. Nos van a rastrear por cielo y tierra. Nos vamos a ir para mi casa, Marcial. La gente de la Diablan y la policía van a buscarnos allá. Además, no saben que estamos juntos. Parece una buena idea. Un par de días que estemos allá. Luego miramos para dónde cogemos. Perfecto. Señores, que quede constancia que me quería ir con ustedes. Pero no... No siempre las cosas son como uno quiere y no puedo abandonar a estos amigos. Trae, Marcial. Y tranquilo, mister. Que ya les mandé a pedir un taxi, ¿oyó? Camina a ver. ¿Y podemos ver a tu mamá? No creo. En esos momentos está con el médico. Porque a mí me gustaría verla. Ya te dije que no se puede. ¿No ves que ni siquiera me la dejan ver a mí? Oye, amor, ¿será que yo me puedo quedar un ratito contigo mientras me dan respuesta de mi mamá? Bueno, pues no te puedes demorar mucho porque tenemos que madrugar. No. Yo solamente quiero que me consientas un ratito. ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy a ir a dar una ronda por la casa y todo bien, les pido un permiso. Conciénteme. ¿Dónde estarás, Nachi? ¿Dónde estarás, Nachi? Por eso, vos sos mi vida, vos sos mis sonrisas. Yo te voy a celebrar la fiesta que nunca tuviste. Mi amor con sentimiento, esta canción yo me la invento. A la niña de mis ojos, feliz cumpleaños, al amor de mis antojos. Mi princesa, tú eres mi inspiración, tú eres la dueña de mi corazón. Y este cumpleaños yo solo quiero celebrarte para que sepas que tengo toda mi vida para amarte. Te extraño tanto, mi amor. Tanto. Ana, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, hubiera dejado de estar en el prostíbulo.